Es una medida extrema, no creo que sea necesario. Debemos inculcar más por parte de todos nosotros, los medios de comunicación, la misma administración, en la cultura, en las personas. Por favor, que hagan la diferencia entre lo que es celebración y lo que es ser vándalos. O sea, y esto también arranca por casa, por las familias. O sea, de todos modos debemos comprometernos a esto. O sea, no entiendo qué tan complicado es que las personas entiendan qué es celebrar y qué es ser vándalos, ser desadaptados sociales. Para la próxima del ejército, ¿podría colaborar? No, no consideramos que sea necesario el ejército. O sea, aquí hay misionalidades. La misionalidad del ejército no es el control de disturbios. Podríamos estar asumiendo riesgo que no es necesario. Ellos andan siempre con armamento. Los disturbios que se controlan es con personal sin armamento. ¿Pero anoche no fue suficiente eso? No fue suficiente en un momento, pero sí fue suficiente para controlar. Si no lo habíamos controlado, hubiera pasado mayor. Yo considero que en un momento sí hubo insuficiencia entre la cantidad de actos que estaban presentando, pero fueron controlados aproximadamente en su momento.